Gracias. Gracias. No sé si fue solo soñar, pero besé tu frente, no sé si fue pura ilusión, el beso de los dientes. Si fuiste sombra, si fuiste llama, si fuiste estela que me cegó, ya no te veo, pero persigo la dulce sonda que me acarició. Siento una suave inquietud, siento una ansiedad. Y me deslumbra en su luz, penadora claridad. Siento mis brazos a ti, y no puedo encontrarte ya. Y no sé por qué quiero al acordarme del beso aquel. No sé por qué quiero al acordarme del beso. Suave marfil que adivinó, surgiendo de la nada. Si fuiste aliento, si fuiste vida, si fuiste engaño que me turbó. Tú me dejaste vacío en alemán, tú fuiste el rayo que me culminó. Es ya imposible besar, tras del beso aquel. Y de este lento apagar, tengo que apagar la sed. En donde quiera que estés, mi deseo te ha de buscar. Y no sé por qué, te aseguro yo, que te encontraré. ¡Aplausos! Aplausos. 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 Gracias. ¿Pero en qué cabeza humana cabe dejar la botella de anís con la etiqueta de veneno y la calavera con los bracitos cruzados? De todas formas, sigo pensando que aquí hay algo extraño, porque yo no le creo a Lolita capaz de una broma semejante. Pues yo creo que está todo perfectamente explicado. Usted sabe que el padre de la chica bebe tanto que ha hecho subir el precio del vino. Bueno, pues bien, en una mojadura de esas ha echado el anís en una botella de agua sublimada, como la podía haber echado en la sopera, y eso es todo. La chica ha ido a beber creyendo que era agua porque no se ha fijado la etiqueta. Y en cuanto ha notado que aquello no era agua y ha visto la calavera, ha pensado. A esta la hago yo, compañía. ¿Y entonces el eletrecista? Ah, muy sencillo. Él ha bebido antes que ella, sin ver tampoco la etiqueta, pero sabiendo que bebía licor. Y luego es cuando le dijeron que aquello era veneno. Claro. Calle usted, que enseguida voy a salir de dudas porque ahí viene ella. En ese caso, le dejo aquí, Marolo. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. ¿Qué me cuentas, Lolita? Déjame en paz, que estoy loca. Rematadamente loca. Pero mujer, ¿cómo es eso? No me explico que... No quería contarle a nadie las causas de esta tragedia cómica. Pero como tú, me inspiras una confianza absoluta, te lo diré todo. Te vas a reír de mí. No digas eso. Sabes que tienes en mí un verdadero amigo. Caso diría un padre, aunque eso me avieja... Al poco de marcharse ese... ¿Quién? Ese, que no tiene nombre. Ese bandido y embustero que me vienes recomendando y que nos ha engañado a ti y a mí como a dos parvulitos. Pero dices, domingo. Sí. Al poco de salir de la tienda, me encontré en el suelo una carta. Una carta que se le había caído a él sin notar. Me entró la curiosidad y la ley. Y vi que era de otra. De una de fuera, que es novia de él, u otra cosa peor. Eso es imposible. ¡Imposible! Míralo. Aquí está. No, esta no. Toma, lee. La verdad, no salgo de mi asombro. Total. Qué desesperada que estaba con las cosas de mi familia al enterarme de esta canallada, no sé qué ramo de locura pasó por mi cabeza que vi una botella que parecía veneno. Y le di dos tragos. Así, como para morirse de repente. El electricista que llega. Que le digo que aquello era veneno. Que de poco se muere del susto porque él también había bebido en un descuido. Y que llama a don Celedonio, el médico, que pasaba por allí. Y resulta que el veneno no era veneno. Que era anís del mico. Del mico. Querrás decir, del mono. Pues con todo lo mono que sea, maldita la gracia que me ha hecho. De todas formas, sigo sin ver claro este asunto. Pues hace falta tener una mona de anís del mono para no verlo. Pero tú has hablado con Domingo después del suicidio. No, ni lo haré. Ese ha terminado para mí. Pero mujer, quién sabe si... Te digo que no. Que no quiero ni verle. Esta carta la llevo clavada en el alma como una estocada a la cartijera. Pues te digo que Domingo no hace esa faena. Yo sigo pensando que aquí hay algo extraño. Porque yo juraría, ¿me oyes? Juraría que Domingo es incapaz de hacer una faena así a nadie. Y menos a ti. Pero de todas formas, enseguida voy a estar con él y vamos a saber la verdad. Y como haya hecho eso que tú dices, ese no me habla a mí, ni por teléfono. No te molestes. Es inútil. Él te podrá dar mil explicaciones. Pero yo no las admito. Pero cómo no vas a admitirlas si son sinceras. Me consta que Domingo te quiere como un loco. Esta mañana, después de estar contigo, estaba loco de contento. Ha venido a contármelo todo. Mira. ¿Ves este collar? Pues lo ha comprado para ti. Pero el infeliz está en un apuro porque no se atreve a regalártelo. Pues por mí que lo tira un pozo. Oye, oye, que no cuesta un duro como para tirarlo a la basura. Yo pensaba devolvérselo para que se lo pusiese esta tarde en el baile, pero me parece que no le va a juego con el traje. Pues que se lo ponga el gato. A ti te agradezco tu interés, pero veo que nos hemos equivocado. Bueno, voy a ir a hacer un recadito, que he quedado con mis amigas para ir a la romería. Pero ¿cómo? ¿Es que no vas a estar con él después de haberse lo prometido? Pues se va a llevar un disgusto enorme. No, no voy a ir con él. Iré con otro que no me seduce, pero hay que divertirse. Lolita, tú no eres la misma. Has tomado un veneno falso que te ha envenenado de veras. El mundo es así, ¿con qué? Sí, hasta luego. Pero, me parece que voy a descubrir una pista, porque yo no me creo esto de la carta de Domingo. Veremos quién es ese que la acompaña esta tarde y si está interesado por ella, le vigilaré de cerca. Y si es cierto que Domingo es un festivo, yo soy más tonto que chupar hielo. Adiós, adiós, Manolo. Y qué prisa lleva. Nah, está visto que yo soy el tío de la mala pata. ¿De qué me sirve este talento natural? Natural de Santo Domingo de la Calzada si todas las ocultaciones me las decomisa. El que me hayan descubierto lo de la calavera pase siendo el día de los difuntos. Pero en un día tan alegre como hoy... Viviana, dos dobles de Ojen pa' dos. Ahora van. Ahora que arreparo. Ahí hay una carta. Conie. Gracias. Escuche, señor juez, escuche atento. Esto es la letra de un tango. Pero este tango no es así o es que yo le canto mal. Me suicidio porque no puedo resistir más. No se culpe a nadie de mi muerte. Lolita Fernández. Lolita Fernández, mi madre. Pero si en mi hija. ¿Habré bebido yo? Lolita Fernández. No se culpe a nadie de mi muerte. Pero bueno. Aquí tiene los dobles. No. Dame agua. Agua. Pero ¿qué le pasa a usted que tiene cara de muerto? Voy a darle agua. No es posible. No se culpe a nadie de mi muerte. Lolita Fernández. No es posible. Esto no es posible. No es posible. No es posible. No es posible. ¿Quiere usted que le avise a su hija que está en casa llamada? ¿Qué me dices? Que está ahí mi hija. Me das la vida, Viviana. Creí que le había pasado algo malo. Mírela usted, hablando con Amancio en la puerta. Vaya peso que me quitas de encima. Pues anda que si no llega a estar ahí tan cerca, la hago como Amancio. Entonces, eso de pedir agua ha sido una broma. Naturalmente. Una broma que no la vuelvo a hacer en mi vida. Y ahora me bebo estos dos chatos pa' quitar el mal gusto del agua. Y nos sirves otros dos. Pero de anís triple. Y los vasos, en vez de dobles, triples también. Ha sido un susto de hórdago y cinco envido. Como que esta hija mía tiene muy mala sangre. Te pones a copiar un tango, pues no firmes. Porque, vamos, es un tango triste, ¿eh? Que emana sangre. Escuche, señor juez. Escuche atento. Aquí tiene su copa. ¿Y esta otra? Es pa' un sacerdote. En Bustero. ¿Cómo que no? Pa' este cura. Mala sombra. Ah, cuando tenga un rato libre, puede pagar la cuenta. Que se está haciendo más larga que los raíles del tren. Pierde cuidiado. Empasando estas prisas. ¿Qué? 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 Y esta para luego en el chisquero. No, no, no. Ah, ahorita. ¡Este es un chisquero! ¡Vamos! 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 Y si ahora me descubren este invento, voy a tener que estudiar para ingeniero. Buenas tardes, señor Mateo. ¿Le hará usted el favor de darme el humbre? No lo puedo porque el encendedor no tiene piedra. Pero no me diga usted, con ese talento que tiene, no sabe encender un chisquero sin piedra. Mira, traiga para acá que le voy a enseñar yo. Si me daría un traguito de la pluma estilográfica... Hay un rato de vista, ¿no? Anda, y que te parta un rayo, soquilovatio. No insultemos, no insultemos. Que todavía no le he dicho a nadie que en el hueco del bastón que lleva los domingos a misa va cuartillo y medio de ojén. A este paso voy a tener que guardar el anisete en el canalón del tejado. Y a este tío le voy a tener que decir que no diga nada del encendedor, porque al buen encendedor con pocas palabras basta. Mi suegro corriendo a las estaciones, el que debe ir ya más iluminado que una verbena. Este pasa al lado de un barómetro y lo hace bajar a mal tiempo y humedades. Pues parece que tarda a pasar Lolita. ¡Ay, Mateo! Si tú supieras cómo quiero ir a tu chica. Como que si esta mañana me hubiera dado calabazas, yo para estas horas ya había cantado misa. Pero mírala, por allá viene. Hasta los tiestos de los balcones la están tirando flores. ¡Vamos! Ya pueden poner las colgaduras. ¡Que llega ella! Y otra vez, avisar a la banda de música. ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Ah, la alegría del mundo! ¿Y te atreves a dirigirme la palabra? ¿Pero qué dices, Lolita? No pretendas aún que te dé explicaciones. Pensé que yo no merecía eso. Y consté que me extraña. Tenía formado otro concepto de ti. Pero tú sabrás lo que haces. Y eso no puedo admitirlo yo. Así que te agradeceré que no te acerques a mí. Pero, Lolita, te juro que no sé de qué me estás hablando. ¿Finges muy bien? Pero hay que tener más cuidado de que no se nos caigan los papeles de los bolsillos. Y perdona, que me esperan. Adiós. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Maldita sea la hora en que te conocí. Pero, ¿qué es lo que yo finjo? Si es que esto es para volverse loco. Hombre, tenía ganas de verte. Oye, tú no tienes novia. Pues por lo visto ya no. Tres horas, que me ha durado nada más. Pero no tenías una amiguita de fuera de aquí. Te lo juro, ni aquí ni en ninguna parte. Con eso me basta, no te preocupes. Pero, ¿sabes lo que ocurre? Y me dices que no me preocupe, sabiendo lo que la quiero. Te digo que esa mujer va a ser tuya. Porque está claro, sí, celos. Y donde hay celos, hay amor. ¿Pero qué dices? Que está equivocada, que está engañada y que pronto voy a saber la verdad. Ya tengo una pista y creo que voy a descubrir quién es el traidor. Luego lo sabrás todo. Esta tarde te espero en la ermita. Pero ahora déjame porque no tengo ni un minuto que perder. Hasta luego. Que le han engañado. Que hay un traidor. ¿Quién será ese cobarde y ese bandido? Que preparo el engaño de la traición. Yo tengo que encontrarle si está escondido. Y si es verdad, ¡comerme su corazón! ¿Dónde está mi navaja? La de Albacete. La del corte más fino que el mismo viento. La que a guapos matones ponen un brete. La que corrió un buen día detrás de cientos. Saca la luz del día a tu limpia hoja y ocupa ya tu trono que está en mi mano. Que va a enterarse pronto toda la rioja. De que es el que la lleva todo un riojano. Tú, que eres vergonzosa. Sombría, sombría e ingrata. En la mano cobarde del fanfarrón brillas como si fueras toda de plata. Defendiendo el derecho de la razón. No estás teñida en sangre. Ni nunca has reñido. Has sido solo el grito de la amenaza. El hierro de tu lengua que nunca ha herido. Es limpio y es bravío como mi raza. Como esta raza fuerte y caballerosa. De mis padres y abuelos. Raza riojana. Raza noble y altiva. Que está orgullosa de ser tan española. Tan castellana. ¿Quién será ese ladrón y ese canalla? ¿Quién será ese cobarde y ese bandido que preparó el engaño de la traición? Yo tengo que encontrarle si está escondido. Y matarle. Y comerme su corazón. Es un día de junio que huele a primavera. Y el pueblo, tan celoso de sus costumbres viejas, se dirige cantando a la verde pradera que circunvala a nuestra virgen de las abejas. Y detrás va quedando la ciudad del río Oja. La ciudad que fue antaño y por fuero real cabeza de la antigua merindad de la Rioja. Rodeando a su antigua y esbelta catedral. Allá arriba, pintada bajo el celeste lienzo, con su nieve purísima brillando bajo el sol, despide la bravía sierra de San Lorenzo, las chispas luminosas de su helado crisol. Y bajo el cielo azul de una atmósfera pura hasta el linde lejano en que la vista se pierde, se extiende la planicie de una inmensa llanura que es un mar de esmeraldas tallado en trigo verde. Y queda atrás el puente que tiene historia y es un recuerdo en piedra de fe y caridad. Y el río, majestuoso, que dio un nombre de gloria a esta tierra riojana modelo de lealtad. Ya estáis en las abejas. Arroyo retozones que cruzan cantarines la arboleda sombría, sosteniendo a sus lomos caprichosos pontones. La ermita y su campana, que haciendo honor al día, con su timbre argentino, canta sus oraciones. Y luz y algarabía, y música y canciones, y bailes y alegría. Bella tarde de junio inundada de luz, en que todo convida a iniciar un cariño. En que canta su ardiente canción de juventud. Un pueblo milenario que ese día es un niño. Imán del mocerío. Bella noche de junio, en que el aire respira. Y el amor se despierta al volver de la ermita en claro plenilunio. Con las manos unidas y con el alma abierta. Todos, mozos y ancianos, visteis la romería. Todos participasteis en esa algarabía. Y tantas emociones ahora, al recordar, sentiréis a la vez. Tristeza y alegría que estos dulces recuerdos van a resucitar. Y algunos de los que hoy estáis aquí, en este teatro, padres tal vez, y abuelos, os podéis acordar de que en tal fiesta disteis acaso un primer beso. Que si entonces fue solo caricia y embeleso, ahora se ha convertido en un honrado hogar. A personajes nuevos con tradiciones viejas, los vais a ver ahora cantando en las ovejas. Y al oír sus canciones, añorando ese día, todo lo que esta escena no consiga aparcar, vosotros que estuvisteis en esa romería, con emoción profunda lo vais a recordar. Y tal vez, una lágrima, burlando esta alegría, de los ojos, rebelde, si os quiera escapar. ¡Gracias! Te esperaba ya, te esperaba ya, porque tengo que declararte lo que yo siento por ti. Y tan guapa estás, y tan guapa estás, que no sé lo que voy a darte y lo que he de decir. Si me atrevo yo, si me atrevo yo, al pañuelo que llévaselo diré. Si me quiero oír, a lo oír, a ti ya no darás. Pañuelo, pañuelo que yo traíba a la romería, bandera, bandera de mis amores y mi alegría. Yo tengo que decirte, lindo pañuelo, cuando pierdes tus alas sobre su pelo, que la estrella del norte de mi camino, y el único destino que yo seguiré. Pañuelo, pañuelo que descaricia de seda y flores, corona, que enciendes el arcoílice de tus colores, quiero de ti, unirosear, es mi capricho, quiero saber, quiero escuchar lo que te ha dicho. Cuando tú le declares, mi amor, dile lo enamorado que estoy, y acércate a su cara y dale el beso que yo te doy. Cuando tú le declares, mi amor, dile lo enamorado que estoy, y acércate a su cara y dale el beso que yo te doy. Pañuelo, pañuelo que ya he traído la lujería, bandera, bandera de mis amores y mi alegría. Cuando tú le declares, mi amor, dile lo enamorado que estoy, y acércate a su cara y dale el beso que yo te doy. Cuando tú le declares, mi amor, dile lo enamorado que estoy, y acércate a su cara y dale el beso que yo te doy. Esto se pone bueno, señorita. No me lo diga usted, don Manolo. ¿A usted le parece esta romería la misma que antaño? Pues no, señor, esto no es ya más que una caricatura. Pero usted no se puede quejar. Quite usted allá, diferencia de antiguamente. Es que ya vamos pa' Villavieja y cualquier tiempo pasado fue mejor. Y que lo diga usted, si ahora no hay hombres ni mujeres. Aquellos hombres que se mataban por una buena moza. Y aquellas rondas por las noches. Y aquellos cantares. Si ahora se han vuelto, señor y tingos, hasta los campuzos. Que parece que les ha dado un aire y se han quedado raquitos. ¿A usted le parece decente esos hombres con esos cuellos tan altos que parecen un ascensor? ¿Y pa' qué vamos a hablar de las mujeres? Dios nos libre de ellas con esos morros pintados que hay que besarlas por teléfono. Bueno, pero con estas cosas, estos negocios marchan. Mentira y gorda. Hoy no se hace cajón. Como que si esto sigue así, voy a tener que estudiar una carrera. Siempre se exagera. Yo veo que hoy aquí corre el dinero. Lo malo es que corre tanto que no se le puede echar la garra. Bueno, en vista de eso, sáqueme una copita de coñac. Ay, si levantara la cabeza el que pudre. ¿El quién es ese? El que pudre, mi difunto. Aquello no era un hombre, era un embudo. Sí, que chupaba como el papel secante. Lo que habrá filtrao en su perra vida. Gracias, que bajo pronto al hoyo. Si no, pa' estas horas tienen que plantar viña hasta en la Plaza del Santo. Pero, ¿qué es lo que veo? Lolita, su amiga, su hermano y Serafín. Me parece que aquí están la clave del asunto. ¿Y qué cuenta esta buena gente? Ya lo ves, a merendar y a divertir el cuerpo geométrico. Pues no traéis pocos trevejos. Es que estés ampeñado en traer el gramófono, porque dice que es muy bueno. Pero que anda igual con la cuerda que con la corriente. Pues ya anda igual de todas formas, porque no lo habéis puesto dos ruedas y que venga solo. Bueno, menos chirigotas y a quitarme la bocina, que parezco un solista de contrabajo. Y lo llevo contrabajo. Y ese cesto tan grande es la merienda. Ya os decía yo, que por no hacerme caso, ahora os pesa. Di que te pesa a ti. Este quería que trajésemos unos bocadillos. Pero yo le he dicho que traiga de su casa merienda para todos. Porque en un día como hoy, no trae a las chicas más que un bocadillo. Bueno, a ver unas copas para Manuel y para mí, que hoy convido yo. Ah, y ya me da el favor de traer un vaso de agua para este, que traerá ese. Bueno, ¿y cuál es el plan? Porque supongo que de aquí saldrá algo. No, venimos como en familia, ¿verdad? A mi amiga no la conocerás, por ser forastera. Se llama Teclita. Lleva varios días por aquí. Teclita, Teclita. Me parece que me suena. ¿No me vio usted en el teatro anoche? Ah, sí, en el piano por allá cerca. Lo que he oído es que en estos dos días usted ha revuelto a todos los muchachos. Lo cual no me extraña porque tiene dos ojos, como dos sartenes de grandes y negros que a quien le miran le fríen. Y una caída como para romperse las narices. Muchas gracias. Es que usted ve las cosas con cristal de aumento. Al contrario, que le estoy viendo unos piececitos tan pequeños que con la piel de un ratón le hago unos zapatos y queda cuero para hacer un tamboril. Muchas gracias. Es favor que me hace. Gracias a las que usted lleva encima que con todas las que me están dando y las que estoy viendo, tiene para poner una tienda al por mayor. ¿Y a ti qué te pasa, Lolita, que te veo triste? ¿Es que no encuentras novio? Es que soy muy exigente para novios y ya no los hacen a medida. Ahora son todos de rueda libre. Pues cóge lo más adecuado. Ya sabes, más vale pájaro en mano que incubadora en expectativa. Se dice que siento volando. Eso era antes, que ahora me he encargado yo de modernizar los refranes para ponerlos a tono con nuestros tiempos. Ahora hay que decir no se ganó Zamora en locomotora. O llámame cañ y échame flan, porque el pan está ración. Y en vez de decir ande o no ande, caballo grande, no es mejor decir ande o no ande, motocicleta con sidecar. Bueno, ¿y para decir a quien madruga a Dios le ayuda? Pues habrá que decir, a quien madruga le cuesta trabajo levantarse. Pues déjate de refranes y vente con nosotros. Te convidamos a merendar. Te lo agradezco, pero comprenderéis que un casadote como yo venga a bailar y a divertiros. Ay, qué hombre más simpático. ¿Por qué se casarán algunas personas? Bueno, cárgate la música y el condimento y arrea. Pero eso lo pagas tú. Anda, pagas tú. No quiero ser terraboso. Yo me encargaré de las chicas. ¿Qué voy a ser yo siempre? ¿El maometano? ¿Pero qué es eso? ¿El pagano? ¿Qué va a ser? Pero es que al traerte a merendar con mi hermana es moco de pavo. Anda, ven que te cargue y calla. Es que parece que soy el burro de carga. Grita sea, el burro voy conforme, pero que la carga no es como para protestar. Y no me chilles más que le cuenta a Domingo lo de la carta. Pero si lo de la carta ha sido idea tuya. Pero para ayudarte a ti, que es un desgraciado con las chicas. Ya llevo ahora yo la bocina para que no atropeyes a ningún peatón. Serán sinvergüenzas. Ya sabía yo que esto de la carta era cosa vuestra. Ahora veréis. Pero es que vais a estar así toda la tarde sin abrir el pico. ¿Y qué quieres que le haga? Le he dicho que si quiere merendar, que si quieres. Que si quieres bailar, que si quieres. Sí creo que voy estando más amable que el amante de Telo del Colamanta. Pues que si quieres. Amor, no seas así tú de cabezota. He dicho que no quiero hablar con sinvergüenzas. Repite eso que has dicho. He dicho con sinvergüenzas. Eso ya varea. Pues yo tampoco quiero hablar con sinvergüenzas, vaya. ¿Por qué está hablando con sinvergüenzas eres tú? Mentira, eres tú. Bueno, pues soy los dos y en paz. Eso es ponerse en razón, no te parece segunda. ¿Que te he dicho que no quiero que me hables? ¿A mí con esas? Pues ahora cojo y me marcho. No, si la que se va a marchar de aquí soy yo. Que esto me está haciendo a mí la misma gracia que una pisada en un ojo. ¿En un ojo? En un ojo de gallo que tengo yo en el pie. Si es que ya estoy harta de él. Que son muchas las veces que me las va haciendo. ¿Cómo que muchas? Si es la primera. La primera, ¿cómo me llamo segunda que es la tercera que me dejas con un cuarto de narices? ¿No? Me ha tomado por un quinto. Y soy capaz de marcharme a la novena ahora mismo. Pues yo me tomo un tercio y tan tranquilo. Ay, qué hombres. Di que las mujeres tenemos el corazón de crema mantecosa. Pues como debe ser, entre novios que se quieren. De eso se valen estos tíos bandidos. Pero bueno. ¿Y para qué quieres tú los dineros? Más que para llevarme como a un duque. Porque el hombre tiene sus gastos. Y sus compromisos. Tiene que vestir. Y tiene que pintarla a los días de fiesta. Porque tú estás en buena casa. Allí te echan de comer. Trapitos también te dan. Para que luego tú los tiñas de otro color. Luego, tu soldada. Y lo que sí seas de la compra. En dos palabras. Marchas mejor que un extraperlista. Y te sobran unos duros pa' oseguiarme. ¡Vamos! 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 Yellía para que teben buenoanishlo! ¡Vamos! 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 Pues ahora te voy a contar cómo estuvo el partido. Era el campeonato. Y no te quiero decir cómo estuvo Zamora. Tú ya habrás visto alguna vez. ¡No! ¡Nunca! Pero habrás leído. Sí, muchas veces. Zamora, Salamanca, Palencia, Valladolid... Pero, ¿en qué estás pensando? Te hablo de un futbolista y me sueltas con una lección de geografía. Perdona, estaba distraída y como entiendo poco de esas cosas... Pues verás que pronto te pongo al corriente de todo. Pero, ¿para qué quiero yo saber vidas ajenas? ¿Cómo? ¿No te gustan los deportes? A mí sí, pero es que llamáis deporta cualquier cosa. A mí me gusta el deporte del campo, de la montaña, de la playa... al lado de una fuente, con una buena merienda y de un chico que me guste. ¿Y si ese chico fuese tal que yo? Porque tú me gustas una barbaridad, una salvajada. Oye, y los pollos bien, ¿no podíais usar otras palabras que eso de... burradas y salvajadas y horrores de espantos? Basta con que a ti te guste, pero no me has contestado a mi pregunta. Hombre, te diré, de momento no puedo contestarte, pero... ¿Quién sabe si más adelante...? ¿Eso es darme esperanzas? Al menos no quiero quitártelas, pero lo que ahora interesa es traer la merienda, si queremos bailar después, ¿con qué? Vamos reuniéndonos. ¡No te pierdas! ¡No me lo fumo yo volando! Te digo que lo dejes en paz. ¡No me dejes que hoy ceno caldo de gallina! No digas eso, que pierdes categoría. Vas a pegar a unos niños para llenarte de babas. Mira, a ti quien te interesa es la muchacha, ¿no? Pues te digo que esa es cosa tuya, y cuando tú quieras, la inscribes a tu nombre en el registro de la propiedad. Porque cuando ella se entere, ¿pa' qué te voy a contar? ¿Estás seguro de que la carta la llevó Serafín? Absolutamente seguro. ¿No ves que les he seguido la pista sin perderles de vista? Mira, hace poco, aquí mismo, les he oído hablar de la carta a él y a tu futuro cuñado, que es el que ha hecho el juego para dejarla en casa. ¡Maldita sea su estampa! Valía la pena no casarse con esa maravilla por no ser cuñado de su hermana. Así me gusta oírte, que hables de ella como si la tuvieras en el bolsillo. Es que esa, o para mí, o para la iglesia. Así se presume. No, 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 que no es presumir, ni orgullo ni nada. Es que esa novia de otro, con lo que yo la quiero. Vamos, y va a haber aquí, una hecatombe, con torpedamientos y todo. Esa es mía por unanimidad. ¿Y quién lo manda? Quien puede, y está prohibido hasta el mirarla. Que nadie la mire, porque esa chavala, la de pelo negro, la de carne blanca, es mi novia. Que nadie la mire, y hay de aquel que se atreva a mirarla. Vengan los traidores, los cobardes que quieren quitarmela. Vengan los valientes, esos que dicen que pegan y matan. A ver si hay quien se juegue la vida por esa chavala. Voy a ver si es que encuentro un flamenco que se atreva a mirarle a la cara. Y hay de aquel desgraciado que la mire. Hay de aquel que se atreva a mirarla. Espera, hombre. La verdad es que, como haga todo lo que va diciendo, esto va a parecer una sucursal del matadero. Menos mal que ya no hay nadie que por una mirada más o menos le abra otro en canal, con lo que cuesta matar un cerdo. Y domingo es más bueno que San Feliu de Llobregat. Eso sí, valiente como un lobo y altivo como un rey cuando le llegan las cosas al alma. Pero noble, sencillo y generoso y con una alegría infantil que lo hacen bueno. Somos así la gente de esta tierra caballeresca y santa, de una bravura que al contrario aterra. Somos hombres que nada nos espanta y somos de tal suerte que en nuestra vida alada corta la última alegre carcajada la afilada guadaña de la muerte. Descendemos de moros, derramamos la sangre inútilmente en la bravía fiesta de los toros y se sube la sangre a nuestra frente aplaudiendo al golfillo desgraciado que muere por el toro golpeado. Anida en nuestra frente el luminoso rayo de la ciencia y brilla en la mirada refulgente el destello de nuestra inteligencia. Somos en los amores alegres, bulliciosos, cantadores. Es fuego la palabra en nuestra boca. Despiden nuestros ojos retadores, chispazos, resplandores y nuestra vida es poca para poder cantar nuestros amores. Llamamos con tal fuerza que no hay poder humano tan fuerte que nos tuerza en el camino que indica nuestra mano ni quien poder ejerza en nuestro corazón que es soberano. Por solo una mirada que lleve reflejada la luz de algo sincero, seríamos capaces, valientes y tenaces de hundir el mundo entero. Y además de celosos, somos también infieles, volubles, mujeriegos, caprichosos, en las caricias del amor, ansiosos, en las venganzas del amor, crueles. Somos así, valientes, nobles, inteligentes, con la mujer altivos y celosos, para el amor fogosos, animosos, ardientes. Nuestra sangre es de fuego, luz y sol. Y aquel que así no fuere, será lo que quisiere, pero no es español. Nada, nada. Decididamente merendamos aquí. Y así Manolo no podrá negarse a merendar con nosotros. ¿Verdad que no? Tú aquí, conmigo. Bueno, ¿cuándo se va a acabar esta peregrinación? Porque esto de dedicarme ya a la ambulancia, la tortilla la traigo ya en pedazos. Que no importa, diremos que son huevos revueltos. Y no solo la tortilla, los riñones, los traigo molidos. Pero, ¿es que traes riñones para merendar? Si hablo de los míos. Pues mira, vete a ver si te deja algo al ermitaño, que qué necesidad hay de sentarnos en el suelo. Y el cesto puede servir de mesa. Pero, ¿es cierto eso que me dices? ¿Cómo lo oyes? Entre los dos escribieron la carta y la dejaron caer en la tienda para que tú pensaras que se le había caído a domingo. Si seré yo idiota, pero ¿quién iba a sospechar que esos dos títeres...? Ya te dije yo que Domingo era incapaz de hacer una broma así. Oye, ¿y Domingo lo sabía todo? Absolutamente todo. Se lo he explicado C por B. ¿Y qué dice? Cuatro barbaridades que va a tirar de la navaja y que aquí se van a vender morcillas con rebaja de precios. ¿Y crees que hará algo? ¿Qué va a hacer? Domingo tiene sentido común y acabará por despreciarlos. Ahora, que un susto bueno no se lo quita nadie a tu novio postizo. No, estará molestado conmigo. Le he tratado con demasiada dureza. Al contrario, ha dicho que has hecho lo que tiene que hacer una mujer con dignidad en un caso como este. Oye, ¿pero qué le pasa a tu padre que parece que lo han echado a remojo? Pero es que se ha caído al río. ¿Es que ha naufragado? ¿Qué es eso de un naufragio? Yo creo que me han hundido porque me han torpedeado los submarinos ahí en el río ese. Maldita sea la hidráulica. Pero hombre, mira que hay caer en las garras del agua de tu peor enemigo. Ya ves, Manolo. Yo que no la aprobaba más que el día que la bendicen y para santiguarme. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Pues me voy a facturar para casa en el primer vehículo que encuentre porque no es cosa de tender a secar el traje y la ropa interior aquí. Oiga usted, señor Mateo, que lleva un pinchazo. ¿Y yo? ¿En qué neumático? En la petaca de goma. Hay un rato de olfato, ¿no? Así te estampen las narices contra el tren que me tienes frito con ellas. Anda, váyase pronto a casa que nos va a contagiar el reuma. Pierde cuidiado, que yo voy mojado por fuera y por dentro. Pero no voy a ir arnedillo, ¿eh? Bueno, sentarse cada uno donde pueda y a merendar. Serafín, saca el pan, chino el pan a todos y vete sacando el chorizo para ir abriendo boca. Oiga, Manolo, ¿es cierto eso que dicen que en nuestras meriendas suelen salir los matrimonios? Desde luego. Yo espero que de aquí salgan dos. Pues me enhorabuena, Serafín, porque te llevas una chica encantadora. Y yo encantado, teclita. Arrea, me parece que se nos ha guado la fiesta. Buen provecho a todos. Menos a uno. Gracias, a tiempo llegas. ¿Quieres merendar con nosotros? Se agradece, pero no tengo ganas. Traigo muy malas tripas. Eso no tiene nada que ver, hombre. Voy a darte un bocadillo. ¿Con qué un bocadillo? Pues yo, agradeciéndotelo, voy a darte una chuleta. ¡Oye, a eso no hay derecho! ¿Pero qué haces, hombre? Que esto es una broma. Pero tú no comprendes que si no fuese una broma le habría quitado la dentadura. Esto es una broma. No preocuparse por tan poca cosa. Bueno, sentarse cada uno donde pueda y a merendar. ¿Y qué prisa tenéis? ¿Dónde vais a estar mejor que aquí? Y eso que me parece que estáis como aburridos. ¿Pero qué merienda es esta? Si parece una novena. Y tú, Serafín, ¿cómo no obsequias a la chica? Yo no necesito a nadie que me lo diga. Toma, Lolita. ¡Eh, eh, eh! Perdona. Que este chorizo es para los perros. ¡Que es de fábrica! Eso no se lo consiento yo a nadie. Y menos a un chulo indecente como tú. ¿Qué palabras son esas para un pollo pera? A ver si tenemos más juicio. No voy a ser que me enfade. Bueno, esto se ha acabado. Aquí hemos venido a merendar y no al Rosario de la Aurora. Pues yo, si he faltado, me retiro y en paz. Sí que has faltado a este. De esas maneras no se arreglan las cosas. Ni media palabra más. Al que lo echan tiene que irse. A perdonar todos. Así se habla, Lolita. ¡Fuera de aquí! Oye, oye, que yo no le he dicho a Domingo que se marche. Vaya, pues entonces me quedo para darle en la cresta a este pollo que tiene tantas ganas de que me marche. Y perdona, Lolita, lo que esté mal hecho. Pero es que se me estaban soltando los frenos. Que estaba para descarrilar. Y en lo tocante a faltar. Creo que me podrían dar lecciones. Algunos de los que están aquí. Pero yo, al que se me pone el camino a traición, lo retiro. A patas. Tú lo que tienes mucha chulería. Ya se ha visto. Por Dios, Serafín, que lo vas a estropear todo. Deja esa sanguijuela. Y te lo repito. El que viene a quitarle uno a la chica haciendo animaladas es un chulo de mala pata. ¿Y quién es ese ángel mío que tenía novia? Yo mismo. ¿Qué pasa? ¿Y tú no sabes que las novias son para los hombres? Que eso para ti es demasiado. Y encima tu novia será esta perita en dulce. La misma que te ha dejado a ti chiflando en la vía. Pero, ¿por quién me ha tomado a mí este? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy novia tuya? Vaya, ya me he enfadado yo. Con que tú mi novio, tú estás engañado. Si pa' ser novio mío hay que ser un hombre por los cuatro lados. Tú eres un muñeco muy bien presentado. Con las manos finas y el pelo atusado. Que se da mejunges y va perfumado. Que habla con melindres y anda con cuidado. Y tiene los modales de las señoritas. Y es más presumido que un rey destronado. Y pa' ser novio mío hay que ser un hombre castigo y salado. Pero muy formal, muy trabajador y muy enamorado. Con que tú mi novio, tú estás engañado. Si pa' ser novio mío hay que ser un hombre por los cuatro lados. Así hablan las mujeres de categoría y todo el mundo a escuchar. Y a ti, a cambio del bocadillo que me ibas a dar, voy a regalarte esta cartita de amor para que te envuelvas ese chorizo y te lo guardes para cenar a mi salud. Pero, ¿qué carta? No te la quiero dar para que no se te caiga la cara de vergüenza. Pero si tienes capricho, me llevaré esta noche carretera de logroyo. Bueno, Domingo, esto se ha terminado. Ahora todos a merendar y a divertirse, pero con alegría y buen humor. Con que si Serafín quería marcharse, como decía... Que yo no he dicho nada. Nada, nada, estás disculpado. Te marchas y hasta luego. Y a olvidar todos los rencores. Está bien, yo me entenderé. Ya estoy satisfecho, Lolita. Que me he enterado aquí que ese es el que puso la calavera en la botella. Pero si ese no tiene la culpa de aquello. ¡Ah, rea! Pues por poco lo tumbo. Pero si he oído aquí a don Manolo algo así que era el culpable del envenenamiento. Pues estás bien equivocado. Pues nada, le abonaré una indemnización. Segunda, ya puedes ir preparando la cartilla al banco. Está bien, pero a condición de que se ha terminado el ir por ahí arreando estopa. Que tú a mí no me arruinas. Bueno, ahora todos a merendar y a divertirse. Y a olvidar todas las cosas desagradables. No es así, Lolita. Y tú, Domingo. Olvidado todo y perdonado por completo. En fin de cuentas, yo venía por esta y me la voy a llevar. Oye, oye, tú corres demasiado. Para llevarse las cosas hay que ganarlas primero. Eso es imposible. Un tesoro como tú no hay nadie capaz de ganarlo. Se pide y si no, se roba. Pues yo me pido a esta sultana y si no me la va, la robo. Oye, oye, que eso de robarme, si se trata de un duro o dos, no está mal. Pero de ahí no paso. Así se habla. Venga los duros. Y viva mi novia. Bueno, y ustedes perdonen por meternos aquí donde nadie nos llama. Con que tira para la antesegunda. No, 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 no. Hoy no hay ni señoritas ni sirvientes. Porque hoy es el día más alegre del año. Y aquí, en Santo Domingo de la Calzada, entre las gentes de bien, no puede haber clases. Con que todos juntos, a cantar, a divertirse, a disfrutar. No, 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 no. Y aquí, en Santo Domingo de la Calzada, entre las gentes de bien, Y aquí, en Santo Domingo de la Calzada, entre las gentes de bien, en Santo Domingo de la Calzada, entre las gentes de bien, Más meses, trepas de vir, roja, alta, nieves y sol, jamás te olvidaré, pues aquí nació un dragón, al nacer la primavera entre canciones del Labradón. Más meses, trepas de vir, roja, alta, nieves y sol, jamás te olvidaré, pues aquí nació un dragón, al nacer la primavera entre canciones del Labradón. Más meses, trepas de vir, roja, alta, nieves y sol, jamás te olvidaré, pues aquí nació un dragón, al nacer la primavera entre canciones del Labradón. Más meses, trepas de vir, roja, alta, nieves y sol, jamás te olvidaré, pues aquí nació un dragón, al nacer la primavera entre canciones del Labradón. Más meses, trepas de vir, roja, alta, nieves y sol, jamás te olvidaré, pues aquí nació un dragón, al nacer la primavera entre canciones del Labradón. Más meses, trepas de vir, roja, alta, nieves y sol, jamás te olvidaré, pues aquí nació un dragón, al nacer la primavera entre canciones del Labradón. Más meses, trepas de vir, roja, alta, nieves y sol, jamás te olvidaré, pues aquí nació un dragón, al nacer la primavera entre canciones del Labradón. Más meses, trepas de vir, roja, alta, nieves y sol, jamás te olvidaré, pues aquí nació un dragón, al nacer la primavera entre canciones del Labradón. ¡Bravo! 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 A ver, a ver ese fuerte aplauso para la banda de música, por favor. Y os voy a pedir otro aplauso para mucha gente que hay por ahí detrás, a los empleados del cine, todos los extras que tenemos por ahí, al equipo de sonido de AGT, con el amigo Andrés en la cabeza, y a todos vosotros por venir. De verdad, este aplauso nuestro para vosotros. Y ahora queréis cantar un poquito. Maestro. Venga, dale marcha otra vez al tema. Venga. Pero que se oiga, ¿eh? Que os la sabéis todos. La página del folleto, la letra. Aquí no se libra nadie. No, 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 no. La nieve allí, cerca del cielo azul, arreglará a ti por el calor. Lugias de sesión para venir, roca alta llena si son. Jamás te olvidaré, porque allí nació mi amor, al nacer la primavera entre canciones de la verdad. Campo, que escucha cantar, que lanza los vientos en la bravón. Campo, que vivo color, que apaga el recuerdo de mi niñez. Campo, que alegre y cuchera, lleno en el fuego de una ilusión. Locuras de juventud, promesas de amor, que nunca puedo olvidar, las dos que llegaron al corazón. Campo, que alegre y cuchera, lleno en el fuego de una ilusión. Campo, que vivo color, que apaga el recuerdo de mi niñez. Campo, que alegre y cuchera, lleno en el fuego de una ilusión. ¡No me puedo olvidar, no me puedo olvidar que todo es mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!